A teatro lleno, ¿eh? La verdad que muy contento. Con respecto al otro, son... Mi vínculo con los actores, los que me conocen, saben que yo jamás, ni por su ideología... Yo sé, yo te conozco. Todos los conocen, yo no tengo que dar explicaciones. En algún momento de mi vida a veces me he preocupado, porque tener momentáneamente, como yo siempre digo, porque son roles que tenés... No son para toda la vida. Yo hace veintipico de años que soy productor, en algún momento pasaré a hacer otra cosa. Pero además yo no te veo diciendo, ay, armando un elenco, por ejemplo. No, porque este es kirchnerista. No, doy fe. No te veo en eso. Es que no los arma delante mío y doy fe que... Flor Peña, mirá que se manifestó, oficialista y kirchnerista. Flor, Florencia Peña. Sí. Que ha trabajado. Pero me daría vergüenza pensar... ¿Te quedaste sorprendido con lo que te dije? No. Florencia. No, no, no había entendido Florencia. Flor, Flor Peña. No, pero yo jamás he dejado de llamar a alguien. Pues hay que tener mucho cuidado. Siempre yo he trabajado conmigo. El lugar que ocupo es de mucha responsabilidad. Entonces para poder mirarme al espejo y poder mirar a mis hijos, y sobre todo a los actores, a la cara, yo siempre me manejo con la honestidad. Siempre voy a llamar el que creo desde mi subjetividad quien más me conviene para ese momento artísticamente. El resto me importa poco y nada. Y mirá que he tenido con algunos actores que he dicho y he tenido algunas diferencias desde lo ideológico, desde la manera de expresarse, pero puedo discutir, me ha pasado, no en la cámara, afuera de cámara, con algunos tengo mejor diálogo, con otros no, pero a la hora, en lo artístico, lo único que me importa es quién me da mejor parecer personal. No, aunque el actor rinda, desde luego. Eso es lo único que me importa. Obvio. Y en ese sentido, por suerte, tengo muchísimo. Daniel Tiner decía, cuando a un actor le resultaba, decía, ay, los amo, los amo. Yo también. A mí me pasa, yo siendo actor, me pasa con los actores. Cuando el personaje no le repite. Yo me acuerdo con Rodrigo en El Puntero. Yo se lo decía el otro día. Ay, por favor. En El Puntero, el programa que hicimos con Julio, que estaba Rodri también, estaba Luis Luque. El placer que te da cuando un actor está en Bena. Sí. No en Fabián Bena, que también es otro gran. Está en Bena. Mira, me acuerdo que vi las primeras imágenes que hizo Rodrigo. Si hay algunas imágenes del programa El Puntero para ver lo que había hecho Rodri. No nos miras más, ya hicimos mucho. No, pero de Rodrigo, de Rodrigo. Y vi las primeras imágenes y hablo con Diego Andrasnik. Y digo, ¿qué le pasa a Rodrigo? ¿Qué está haciendo? Porque vi algunas cosas. Cuando vi el programa completo, el primer capítulo del Puntero. Ah, ¿no te gustaba el primer capítulo? No, lo estaba viendo. Vi algunas imágenes. No me acuerdo. Pero después cuando ves la totalidad y voy, el punto es este. Cuando aparece un gran actor y te da vida, como le apareció también a Julio en El Puntero y a Rodri, a mí me da un placer. Cuando yo veo un gran actor que me devuelve algo, que yo pienso algo para un personaje. Y además tengo la posibilidad que está lleno de una.